Bien, vamos a ver ahora algunas funciones. Acabamos de ver, perdón, en otro programa, en otro video anterior habíamos visto la función Appen y ahora la vamos, vamos a ver, existen varias otras como insertar un elemento en una determinada posición de la lista, remover un elemento, etc. Entonces, voy a suponer que tenemos una lista que se va a llamar A, igual que va a tener, por ejemplo, algunos que va a tener números enteros, supongamos 2,6,3,1 por dar un ejemplo. Si queremos agregarle un elemento a esa lista, nosotros simplemente decimos A.appen y agregamos el elemento, supongamos que sea un 7. Entonces, nótense que A ahora es la misma lista anterior, 2,6,3,1, pero se le agrega un 7. Supongamos ahora que queremos agregar otro 7, pero entre el 6 y el 3. Entonces, claro, usamos la función insert. Entonces decimos A.insert, que es lo que me dice ahí, la posición. ¿Cuál será la posición? Esta es la posición 0, la 1, y yo quiero que quede en la posición 3, 0, 1, que quede en la posición 2. Entonces, en la posición 2, yo voy a colocar un 7. Y se fijan, lo inserté entre el 6 y el 3, que era lo que yo quería, porque esta ahora es 0, 1 y 2. Inserto en la posición 2. Aquí es bien importante recordar que las listas siempre, los índices de las listas parten con un 0. Fíjense, acá, si yo quiero eliminar un elemento, dice el removeX, remueve el primer X que se encuentra. Supongamos que quiero remueve el 7, ese que está acá. Entonces digo A.remove y el 7. Y ahora A removió el primer 7 que encontró. Y el pop también hace lo mismo, pero este remueve el último elemento de la lista. Es decir, si yo digo A.pop y no le digo nada, asume que es el último elemento. Entonces, ahí él me indica que es el 7 el que removió, entonces el A me queda como era originalmente. Ahora, sin embargo, si yo quiero remover un elemento cualquiera, un elemento Y de la lista, tengo que indicarle cuál es el que quiero remover. Supongamos que quiero remover el 3. Entonces, el 3 está en la posición 0, 1, 2. Entonces, digo A.remove, el que está en la posición 2. Veamos. Y removió. Ah, perdón, 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 perdón. Es que hice el remove y lo que quería era ilustrar el pop. Aquí removió el 2, que fue el primer elemento 2. Así que lo voy a insertar de nuevo. Ya sabemos cómo insertar el 2, para que lo dejemos como estaba anteriormente. Entonces, será A.insert. Y quiero remover. Fue un error, pero va a servir para ilustrar que yo quiero colocar aquí un 2. Entonces, lo que hago es en la posición 0, quiero colocar un 2. Y ahora, fíjense, teníamos A y está como anteriormente. Entonces, lo que yo quería era sacar ahora este 3 que estaba. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, yo digo A.pop. Pero ahora, si no coloco nada, saca el último, que sacaría el 1. Pero yo quiero sacar el 3. Y el 3 está en la posición 0, 1, 2. Que es lo que quería haber hecho anteriormente. Y ahora veo el A y claro. Y se quitó el 3. El clear no lo voy a usar ahora, en estos momentos. Porque borraría todos los elementos. Este devuelve el índice X. Devuelve el índice del primer X. Entonces, yo quiero saber dónde está el 6, por ejemplo. Y digo A.index. Y me dice que está en la posición 1. Claro, 0, 1. Si hubiesen existido más 6, me entrega solo el índice del primer 6. El count, también. A ver, supongamos que voy a agregar un 6 al final. Entonces, voy a colocar A. Para ilustrar esto. Agrego un 6 al final. Y entonces, A me queda de esa manera, con 2, 6. Y quiero saber el número de veces que encuentro. Cuántas veces existe el 6 en la lista. Entonces, simplemente digo A.count y el 6. Y él me entrega el valor 2, porque existe el 6 dos veces en la lista. Este que está aquí, ordena. Fíjense, si yo digo A.sort. Lo ordena. Entonces queda A. Fíjense que ahora queda 1, 2, 6, 6. Ordenado de menor a mayor. Y si yo digo reverse, lo invierte la lista. Bueno, en este caso la lista está ordenada, así que la entregará ordenada al revés. Que será A.reverse. Y veamos ahora. Y A queda invertida. Bueno, en este caso, también ordenada invertida. Y ahora sí voy a utilizar esta función, que es la función clear. Que será A.clear. Y lo que hace la función clear es... Borra la lista y fíjense, cuando yo coloco A, me muestra corchete, corchete, diciendo que A es una lista, pero que está vacía. Bien, espero con eso, que ustedes, que hayamos aprendido cómo usar estas funciones que son propias de las listas. Bien, que tengan un buen día. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Gracias.